Desde Cagua, municipio Sucre, del estado Aragua, Venezuela, esencia llanera. Voy a olvidarme de ti, voy a olvidarme de ti, no quiero saber más nada De una persona tan mala, de una persona tan mala que se ha burlado de mí Mejor te desapareces y por aquí no regreses porque ya me decidí No quiero seguir sufriendo, para qué seguir queriendo a quien no me quiere a mí Yo que tanto compartí, yo que tanto compartí momentos buenos contigo Y juraste que conmigo, eras el ser más feliz Parecías estar contento, pero esos bellos momentos de placer y frenetí Desde ese día me imagino que están muertos, se fueron con el viento pa' no volver por aquí Arriba cuna bichero, a matar este guayabo Voy a olvidarme de ti, voy a olvidarme de ti y de todas tus mentiras Que me causaron heridas, fuertes heridas que en mi corazón sutil Que darán las cicatrices, pero borrar no es difícil si no se quiere sufrir Nunca niego que te quise, por qué negar que lo hice si mi Dios lo quiso a ti Ayer me sentí a reír, ayer me sentí a reír En el camino hacia el rancho, donde caminamos tanto Y el gran amor yo te di Y el árbol donde grabamos nuestros nombres y juramos que nunca llegaría al fin Sus hojas están cayendo y también están sufriendo por el amor que te di Vamos mis muchachos, de sonoridad Arriba Arriba De ti me voy a olvidar, de ti me voy a olvidar De una vez y para siempre Y ten presente que aunque me duela la mente Que aunque me duela la mente no me van a ver llorar Solo te doy un consejo Si piensas llegar a viejo tienes que reflexionar Y sobre todo no juegues con las mujeres Y menos cuando te quieren aprende a valorizar No se te ocurra pensar, no se te ocurra pensar En regresar a mi lado Óyelo bien ya tu tiempo se ha acabado Ya tu tiempo se ha acabado para ti ya no hay lugar Ni que llores ni que cante Para ti ya no hay vacante No vengas a suplicar Tú sabes bien que el que la hace la paga Y Dios nunca olvida nada Es el quien te va a cobrar De ti me voy a olvidar De ti me voy a olvidar Serás parte del pasado Cariño malo tiñe en un retrato abrado Me volverás a mirar Disculpa si mis palabras te están maltratando el alma Pero esta es la realidad Mira hacia el cielo Mira hacia el cielo reza y pide por tu suerte No vaya a ser que la muerte te ponga hora y lugar Si un día por casualidad Si un día por casualidad nos vemos en el camino Hazlo por lo más querido No voltes ni a saludar Yo te lo pido ni siquiera saludar No es que seamos enemigos Pero para que un amigo que se ha portado tan mal Ya que es tu culpa que tenga el corazón duro Por eso por Dios te juro De ti me voy a olvidar